Pastoral Colegio Santo Domingo presenta Juntos con Domingo de Guzmán y el Perro Mingo Creo que tengo hambre. Voy a abrir el refrigerador y ver qué puedo comer. Mingo, pero si almorzamos hace un rato. Ay, es que igual creo que tengo hambre. Es probable que en realidad estés aburrido. Busca cosas entretenidas y variadas para hacer. Tómate un vaso grande de agua, come frutas. Eso te va a hacer bien. Tienes razón. Gracias por cuidarme, Santo Domingo. Niños y niñas, recuerden comer sano y tomar mucha agua. Y este fue el consejo de hoy de Domingo de Guzmán y el Perro Mingo. Hasta la próxima.